El arma con la que asesinaron al policía William Soriano a media cuadra de su casa en Cerro Norte fue hallada en la casa de un adolescente de 16 años en ese mismo barrio. Las pericias balísticas realizadas por policía técnica determinaron que la bala que impactó en el tórax del policía se disparó desde el arma incautada en la casa del menor, alias El Marcio. Pero la justicia no encuentra pruebas que impliquen al adolescente en el homicidio, según informaron a subrayados fuentes de la investigación. Él niega ser el asesino y afirma que el arma se le había entregado a un tercero, a quien indica como el autor del crimen. Sin embargo, la policía aún no pudo dar con esa persona. Se trata de un mayor de edad. Mientras tanto, el adolescente de 16 años permanece internado en Inau como coautor del crimen del periodista César Casabieja. La investigación sigue abierta y el menor continúa siendo el principal sospechoso del asesinato del policía soriano.